¡No te lo viste! ¡No te lo hiciste! ¡No te lo viste! ¡Corán, tan desprez! ¡Y aquí no cambia el rey! ¡Corán, tan desprez! ¡Y aquí no cambia el rey! ¡Aquí está la democracia! ¡Aquí está la democracia! ¡Aquí está la democracia! ¡Aquí está la democracia! ¡No te lo viste! ¡Softura de los asesinos! ¡Que para policía! ¡Softura de los asesinos! ¡La policía! ¡Softura de los asesinos! ¡La policía! ¡Fortura! Gracias por ver el video.